Mirna, ¿cómo te va? Bienvenida a Sin Censura. Buenos días, Gabriel. Buenos días a toda la audiencia de Radio Parque. Mirna, vos fuiste mencionada, hoy más temprano escuchamos una grabación de un reportaje de una concejal del Partido Justicialista, Norma Galeano, de la localidad de Laguna Nainec. Ese es tu pueblo, ¿no es cierto, Mirna? Laguna Nainec. Gabriel, si querés volvemos a escuchar, que la audiencia se renueva, y por ahí si querés volvemos a escuchar un ratito el audio. Bueno, te invitamos, Mirna, a escuches lo que dijo la concejal Norma Galeano, donde te menciona a vos. Escucha. Soy concesal de este pueblo. Como aclaré, me decido que acá hay de diferentes colores políticos. Rechamos, de un lado, la parte política, el respeto, la poderosa y la responsabilidad que nos enfoca en el problema que se está presentando, por cuatro personas líderes, como la Lía Alcura, que, sí, la Lía Alcura que está acostumbrada a hacer tiquetes en Florinda, es como que, dicen, está la llorona que le contratá para acá, del horio para que te llore, bueno, esa es ella. Y resulta que nosotros, los vecinos, cuando fueron unos representantes porque se hizo aporte, cuesta, dejó su espacio de trabajo, y fueron a la justicia para que se estira a la justicia. La justicia, el dicho que firmó, supuestamente la jueza, el juez, no sé quién, ahora digo yo, ¿cuál es el protocolo? Porque si las encarmerías no actúes, porque no necesitas tanto para levantar cuatro o cinco personas. Porque esto hace tres meses, hace tres meses. ¿Se cortó? Hola. Hola. Hola, soy con justicia. Hola, sí. Y tienen las casas. Inclusive, Félix Díaz tiene la casa del Estado. Y están paraduras, y manda audio de Buenos Aires, y están su sobrino, su nieto, y sus hijos en el corte. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo estoy tres meses en la ruta, y no me muevo, y me siento encostado con unos soldos, a serán sentada, alguien me está llevando la comida, alguien me está llevando el agua para tomar, como dijo Don Aranda, y de noche, promover que los jóvenes tomen bebida. Sabemos perfectamente que hay gente que hacen llegar a mercadería, que es de Laguna Blanca, y yo voy a decir con nombre de apellidos, porque no me interesa, como Castilla Velázquez, y, ¿cómo se llama el que es el otro? ¿Velázquez? No, no, no. El, este, el, 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 bueno, con su, mira, sí, no es miler, ellos dos le traen el basalado, y ese es el otro, va una persona, que nosotros, yo personalmente asumo, no le incluyo a nadie, que es la diputada Mirna Molina. Entonces, no puede ser. Ahí, ahí es cuando, eh, Norma Galeano, la concejal Norma Galeano, te hace responsable a vos, Mirna, de haber, eh, digamos, sostenido económicamente, o llevado los alimentos, para las personas que estaban allí, en el corte de la ruta 86. Bueno, que, que esta mujer, es la misma, que viralizó un audio, que, trascendió a nivel nacional, y que, en esos audios, obviamente, se, a través de esos audios, se la conoció a ella, por su prepotencia, por cómo se maneja, eh, y ella es una de las funcionarias, de decirlo, infram, y con qué, eh, estilo de gestión, se maneja, y bueno, y que, eh, alude, siempre, a, a personas que no tienen nada que ver, este, ofendiendo siempre, como en, la oportunidad se refirió a docente, que para ocupar un cargo, debía juntar mucho orín, para acceder a cualquier cargo, o sea que, nada serio, se puede esperar, de las expresiones, de esta mujer, que ya la conocemos, que, que, que es su forma, de, de siempre descalificar, a, a gente, bueno, este, este tema, eh, Gabriel, este, se dio, justamente, eh, por culpa de que el gobierno provincial, no escucha, eh, a la gente, no escucha a los vecinos, no escucha a los que reclaman sus derechos, o sea, acá colisionaron, dos derechos, ¿no es cierto? El derecho a los vecinos, y el reclamo de los originarios. Este corte debió evitarse, si al otro día, los funcionarios que ayer, hicieron su trabajo, eh, lo hubieran hecho, tres meses antes. Sí, estamos hablando, estamos hablando, eh, Mirna, del corte de la ruta ochenta y seis, a la altura de Colonia La Primavera, que, así mismo, todo. Duró tres meses, ¿no es cierto? Tres meses. Sí, 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 así mismo, esta medida se inició en el mes de mayo, imagínate cuánto tiempo pasó, hasta que, bueno, yo, yo calculo así, esto, Gabriel, como política, yo quiero dar una opinión política, que ante la inminente elección nacional de las PASO, y como no se podía seguir sosteniendo un corte de ruta, el gobierno manda a gente infiltrada a alentar la autoconvocatoria de vecinos, y alientan a los vecinos para que reclamen una solución direccionada hacia la justicia, cuando la salida era política. en ese sentido, yo le doy con fecha 23 de agosto al gobernador de la provincia una nota solicitando que intermedie para que se dé solución a este tema, porque realmente también el reclamo de los vecinos era justo, y en principio sí se escuchaba a través de los medios locales de manera individual los reclamos justos de los que transitaban y también de los vecinos que viven al costado de la ruta número 4, por donde como se venía utilizando como camino alternativo, y que perjudicaba a los que transitan por esa ruta, alumnos, docentes, generando peligrosidad durante la recorrida de ese tramo. Y bueno, ¿qué pasó? Como no podía ser de otra manera, se hace una reunión, y en donde no podía ser tan fácil la solución, tratan entonces de involucrar a gente de la oposición, culpándonos a nosotros de haber incitado o mantenido un corte de ruta, lo cual es totalmente falso. Este corte de ruta se origina a raíz de qué? A raíz de promesas electorales asumidas por funcionarios de Chile y Fran, que vienen, bajan a la colonia, a comprometerse durante las campañas electorales, a dar pensiones, levantar módulos habitacionales, y distribuir mercadería. Promesas que no cumplieron, y ante ya las próximas elecciones nuevamente, esta gente, al no ver cumplidas las promesas, se manifiestan, se cortan la ruta. Obviamente, esto pudo haber evitado el gobierno, si mantenía el diálogo con esta gente desde un principio, y si los funcionarios de Gilden Frank, y digo con nombre y apellido, Hugo Arrua, el director del Instituto Provincial de Pensiones, y el director de LITA, Esteban Ramírez, hubiesen escuchado a esta gente, se hubiera evitado todo esto. Mirna. Se hubiese solucionado. Mirna. Al final, ellos mismos se reunieron con esta gente, y firmaron un convenio, que hoy leí más temprano, esas dos personas que vos mencionás, el administrador general del IPS, Hugo Arrua, y el presidente del Instituto de Comunidades Aborígenes, Esteban Ramírez. Se juntaron con los líderes del corte, Leda Alcura, Ireneo Latranqui, Beatriz Merele, y Natalia Olaire, y acordaron que iban a trabajar juntos, para ver si podían solucionar, que son estas promesas que vos decís, precisamente. Es decir, ellos son los causantes del problema, porque ellos hacen promesas, que después no cumplen, la gente se queda esperando, después se enoja, después sale a la ruta, y después dejaron pasar cuatro meses, y ahora hicieron lo que tenían que haber hecho hace cuatro meses. Es decir, juntarse con ellos, Así mismo. Y hacer este compromiso. Exactamente. Y es obvio, que no dependía esta solución de la justicia, Gabriel. Lo que yo quiero, esta gente, que manichaba a los vecinos, que alentaba a los vecinos, direccionaban la solución hacia la justicia, cuando la solución era política, y dependía exactamente del poder ejecutivo. Entonces, a propósito lo hacían, que la justicia, que la gendarmería se encargue de desalojar, hasta la gendarmería le hicieron que desalojen a la gente, cuando todos sabemos que gendarmería no puede actuar sin una orden judicial. La justicia no actuó de manera rápida, porque esto es un problema muy delicado. Acuérdate, Gabriel, que en el 2010 sucedió una masacre sobre la ruta 86, justamente porque, asimismo, funcionarios locales, gildistas, promovieron reunión de vecinos, generando odio, generando, una situación de conflicto que llegó al extremo de alentar cualquier toma de medida, y qué es lo que llevó al gobierno provincial a hacer lo que hizo, y salmo cómo terminó, con la muerte de un policía y de un originario, cuando se pudo haber evitado a través del diálogo. Cuando ellos pregonan, tanto pregonan la paz social, ¿qué hacen para promover la paz social? Absolutamente nada. Lo único que le interesa es sacar rédito político. Y este tema de involucrar a la oposición, a personas que se sabe que son referentes de la oposición, y en mi caso, bueno, yo tengo espalda para sobrellevar esto, porque yo soy representante, pero vecinos que no tienen participación directa, no son funcionarios, no son representantes, y que sean así acusados de manera injusta, duele, lastima, ¿no es cierto? Porque son personas de bien, de trabajo, a quienes se les acusa injustamente, de promover, y hacer que los vecinos tengan después odio hacia esa persona. Porque lo que genera, los funcionarios, y lo infiltrados en esas reuniones, así como la concejal, como otro que se autoproclamó vocero, que lo único que hacía era que, que Gendarmería actúe, que la justicia actúe, cuando todos sabíamos que los funcionarios del Poder Ejecutivo tenían la solución en las manos. Fácil, ¿qué hicieron? Bajaron, dialogaron, al toque, fueron a entrevistarse, con estos dos funcionarios que tenían la posibilidad de, o sea, de hacer que se levante el corte. Y se levantó el corte. No eran los funcionarios. Eso tenían que haber hecho en mayo. Porque son responsables de lo mismo. Eso tenían que haber hecho en mayo. Bueno, y esto, por ejemplo, esta injusticia se genera también, porque ellos vienen, en cada elección, a prometer, y a dar las pensiones. Yo, como diputada de la provincia, y como vivo en la zona, yo llamé al defensor del pueblo, llamé, antes de elevar la nota al gobernador, como diputada, hice mi parte, como correspondía, porque es lo que me correspondía, de alguna manera, intervenir, no irse al corte, porque como decía recién, estaba escuchando en una radio, a la que es responsable, la que lideró el corte, cuando se acerca a Fernando Carvajal, pasó por ahí, quiso escuchar nada más. Él ya sabía que Fernando Carvajal no tiene la solución. Y ya enseguida lo tildaron de que también era parte, más o menos, de lo que instigaba en el corte. Entonces, por esa misma razón, nunca me acerqué al corte, porque uno se acerca para dialogar, escuchar la inquietud de esa persona, y ya enseguida, están los policías, las brigadas, que te filman, y ya dicen, ahí está la promotora del corte, se acercó a hablar, y así arman todo una, ¿eh? Arman, sabemos eso que hace la policía, ¿no es cierto? Sacan fotos, arman situaciones que no son ciertas, para después acusar. Esto es una corporación que trabaja solamente para despresticiar a la oposición, que hace su parte de manera correcta y honesta, porque acá nunca se actuó con malas intenciones, bien colaborar para que se solucione lo antes posible. Y vuelvo, hablé con el defensor, que dijo el defensor, que todo estaba en manos de la justicia. Le dije, eso va a tardar, eso no va a ser posible, porque este es un tema muy, muy difícil, desde el punto de vista de la justicia, para tomar decisiones y hacer desalojo cuando se trata de mujeres exclusivamente que están en la ruta. O sea que no va a ser muy fácil. Entonces, yo le dije que la solución era política, que el que tenía que solucionar es el poder ejecutivo, y que, ¿qué están esperando? Como Gillian Frank con 30 años en el poder no tiene la capacidad para solucionar los problemas de los pueblos originarios, que los cortes no son solamente acá sobre la ruta 86. Se han suscitado un montón de cortes. Así es. Se han licenciado algunos que dan lugar por injusticias, por promesas que el gobierno hace a la gente en época de campaña y después no las cumple. Y bueno, y los que sufren son los vecinos, que después encima son manipulados, porque lo único que le interesa a esta gente es sacar rédito político, y más teniendo en cuenta que estamos en unas elecciones, lo único que generan es, como se dice, buscar poner al enemigo ahí enfrente, y que el enemigo no sea la oposición, y que lo menos posible se le vote a ese enemigo. ¿No es cierto? Bueno, eso es. Lo único que le importa es sacar ventaja electoral. Ellos piensan en las elecciones, no piensan en la gente, porque si pensaran en la gente, no habría tantos cortes de ruta, no habría tantos reclamos de parte de tanta gente, y más de los sectores humildes a quienes ellos dicen representar. Mirna, te agradezco tu testimonio, me alegro de que esto se haya solucionado, o por lo menos que haya empezado un camino de diálogo para buscar las soluciones, y que hoy la gente pueda circular libremente por la ruta 86. Así es. Quedamos como siempre a disposición, te agradezco que hayas recibido nuestra llamada, y contá siempre con este medio para, bueno, para reflejar lo que sucede en la zona norte de la provincia. Claro, gracias Gabriel, porque a través de este espacio se puede aclarar y contar la verdad, porque del otro lado, en las otras emisoras solo escuchamos relatos, manipulación de las informaciones, solo para lavar el cerebro de la gente, porque en realidad sucede eso, la gente tanto escuchar, se repite una mentira, y se las cree después. Menos mal que existen medios que pueden salir a decir la verdad. Así que muchas gracias y felicitaciones por lo que vienen haciendo, y bueno, hasta cualquier momento. Gracias. Mirna Molinas, diputada provincial.